¡Suscríbete al canal! Así que, así como esta rumba, que está bacana, una rumba buena, alcanzan a llegar, vénganse para Caicedonia, y aquí por caicedonitas.com, los invitamos para que disfruten lo mejor de las fiestas aquí en Caicedonia, nosotros somos del Grupo Zafiro, de la ciudad de Pereira, ¡Chao, chao! ¡Vamos! ¡Gente de Caicedonia! ¡No me hables más del amor, de eso ya no quiero saber! No me hables más del amor, de eso ya no quiero saber, no hay resoluciones, tantas decepciones que pasaron, prefiero decirle adiós. Fueron muchos años, tantos desenganos, ¿para qué? Prefiero decirle adiós, ya no quiero verte, prefiero la muerte antes que quererte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor Amor Yo soy el candorero que redoing-re-ya que redoing-re-ya Buscando la ayuda de mi oreja Lo busco cantando Cositas nuevas Y salgo del río sin luz Y lo sigo por el San Jorge Mirando de playa a playa Todas las huellas se detestó Mirando de playa a playa Todas las huellas que me mató Me deslizó por el cauca Y bajo esta mandalera Llego a boca de cereza Y no encuentro a mi morena Con sabor a caña dulce La calle entero lo vio juntito En el exato, en el exato Llego a ser una sola Otra banda Todos las huellas que entiendan No me voy a envolver Por qué nos sufran, por qué nos sepan, por qué nos sepan, no hay de llorar Así que yo no sé qué manera, que no me voy a estar mirando Por qué nos sufran, por qué nos sepan, por qué nos sepan, no hay de llorar Y las cosas del amor, siempre disminuyendo Porque tengo corazón, desde el mar te vas alando Los tiempos amoroso, heridas que duelen tanto ¡Suscríbete al canal!